196. Ese es el número de la resolución que acaba de firmar el presidente Gustavo Petro, aprobando la extradición de Álvaro Freddy Córdoba. Se trata ni más ni menos que del hermano de Piedad Córdoba, senadora del pacto histórico El Partido de Gobierno. Una exclusiva del diario El Tiempo que tiene muchos efectos, no solamente judiciales, sino también políticos. Los judiciales diciéndole a aquellos narcos que están interesados en acogerse a la paz total, que como lo dijo el ministro de Defensa, no va a haber una paz con ingenuidad y que la extradición se va a seguir utilizando como un instrumento para persuadir a quienes no quieren respetar a la justicia. También hay muchos mensajes políticos sobre esta extradición que tiene que ver no solamente con el partido El Pacto Histórico, sino también con Piedad Córdoba, que seguramente va a renunciar.